Aquí le están haciendo, pintándole las uñas a Gaby. Y no sé de qué diseño se las van a poner. Están cortando una cosita como el pellejito que tenemos en el dedo. Porque se lo sacaron para ponerle las uñas porque si no, no sirve el esmalte. Para que se vean bonitos los dedos. Para que se vean bonitos. ¿Entonces te has puesto uñas? No. Ahí está. Ahí está. Aquí está mi mamá pintándole las uñas. Qué pretty ya se me da la mano. Pintándole no, poniéndole. Poniéndole esmalte de uñas. Poniéndole uñas. Poniéndole uñas más bien a esta Gaby. Y porque... Es que sí. Porque vamos a hacerle cuadradas las uñas. Porque a ella no le gusta como los diseños. Y mi mamá está haciendo aquí estas... ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gustan las uñas a mí, Nicole? Sí, mi diseño. Natural. Enseñale las que hizo tu mamá. Y voy a acomodar aquí las que hizo mi mamá. Lo que... Primero lo que les enseño aquí un poquito rato. Y después ya les enseño las de mi mamá. Estas fueron las que hizo mi mamá para un curso de uñas. Y estas fueron las que hizo, aunque se le perdió una. Que era de Mickey Mouse. Estamos en Agua Caliente en México, pero parece que está muy rato. Como que allá hay por una tienda... Como que... Vamos a grabar la taquería. Como que allá hay una... Como que allá hay una taquería, pero... Que está allá. Pero hay una camioneta. Pero allí... Pero allí abajo... Está mi tío Tere. Pero a mí está mi abuelita. ¡Saluda, abuelita! ¡Abuelita! Está nacida. Y mi tío Beto está aquí. Bueno, pero mi tío Beto está aquí. ¿Qué estás grabando? La taquería. Pero mi tío Tere está jugando. En su celular... En su celular... ¡Cuidado! Él es diciendo que lo sé. Graba los tacos. Graba los tacos. Pero... ¿En qué? ¿En qué Javier? Pero en qué Javier está haciendo unos tacos. ¿Qué está haciendo Javier? ¿Qué estás haciendo Javier? Don Javier. Andé estupeando a la gente. Es que están haciendo unos tacos, pero Daniel está allá en la cámara. ¡Ay, cuidado! El super ataque que voy a grabar. ¡Agárralo bien! Pues que Daniel está ahí, pero no sé qué está haciendo. Es taquísimos, chicos. ¿Cómo se llama la taquería? Venga el taquito. Miren, allá es el reindete. Andamos en el centro. ¿Qué está en el centro de Aguas Calientes? En el centro de Aguas Calientes. ¿En el cielo no hay? A ver, por acá graba. Tu tía. ¿Qué están haciendo tu tía? Y acá me están comprando cosas. Y aquí están los guillones. Aquí está esto. Acá está esto. Acá está Gaby. Y aquí estamos. Andamos en el centro. ¿Qué buenos son? Son bien buenos. La Tere anda buscando un traje para grabación. Se supone que todos vamos a ir. Hola, estamos en una tienda. Ya grabaste. Tú ya dijiste dónde estábamos. Y estas niñas. Señor de la cámara. Venga por estas niñas que gritan mucho. ¿Y tu cubrebocas, niña? Aquí lo tengo. Ah, muy bien. Si no va ni la policía. Póntelo. Hola, señor conductor. Hola. Señor conductor. Ajá. Oye, Aytana. 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 Dí, dí, dí. Fierro por la 300. Ah, mamá. Dí, fierro por la 300, dí. Fierro por la 300. Qué bonita cubrebocas. Le queda tu ropa. Vamos a enseñar el outfit de la Nicole. Trae un overallcito. ¿De faldita o de short? De faldita. Con una blusita tiragüesitos. Trae su cubrebocas de delfines que le queda su traje. Y trae su mochilita de... Unicorn. Unicorn. Mira qué guapa. Con baby, con refri. Trae ahí su lonche. No, trae. Mira, si la tocas por aquí está helada. Te tapiste todas las botellas de agua tú. No, una y dos. Una para mí de agua y para mis hermanas de jugo. Bueno, estamos enojadas. Estás con las caras agajadas. No sé, no, que no es muy bueno. La Tere, que alístense, que apúrense, que nos vamos al centro. Nomás vinimos a una tienda a comprar, a retar su triste traje. Es que no me contestaron a estar ahí. No nos llevó a ninguna parte. Yo pensé que iba a comprarme... La niña pensaba que un helado. Yo pensé que un helado. No hicimos nada. Allá va la Tere. Nos aburrimos. Ya vamos a volver a salir con ella, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, ya no, no, no. ¿Y papá? ¿Nomá no sabía sus asuntos? Sí, apagado. Yo andábamos en pijamas bien a gusto. No nos habíamos cambiado. No nos íbamos a cambiar. No nos íbamos a cambiar por culpabilidad. Sí, sí, sí. Estamos enojadas, ¿verdad? Por culpabilidad. Por culpabilidad. El centro de Aguascalientes, ya que no vamos a caminar por él. Yo no se iba a llevar a dar una vaca al centro para saber si te digo que le diga para acá. Pero todavía no tiene. ¿Verdad? Eso es cuamor. Oye, ahí cerca de tu casa no venden maquillaje baratito. Sí. Ah, nomás se ocupa un delineador. ¿Vienes grabando? Sí. Sí. Ya te acusamos, te quemamos aquí en las redes sociales. ¿Por qué es Tere? Tere, mamá. Tere, mamá. Dejabajo. Tere, dejabajo. Tere, dejabajo. Nos obliga a cambiarnos ahí. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es ahí? El castillo de museo. El castillo de museo. Pero es... Es el castillo de museo. Es un local o es un... O es un museo. ¿Nada? ¡Dios, guapá! No sé. ¿Qué es el castillo de museo? ¿Qué es el castillo de museo? Estaría padre que se pudiera uno meter, vean, tomarse fotos. Y tú, es una tienda. Tienda. Bueno, pues, aquí tristes y decepcionadas de la vida. Y la tienda, mamá, nos trajo una mugre grande y a pagar dinero. Ni tal mugre porque le costó bien cada, pero ni la buena... Lo que le costó el traje ni valió la pena. ¿Cómo se dice? ¿La pena? Que valió la pena. A mí se me hizo que se me veía bien. El precio, el precio. ¿690? Ay, no manches. Yo hubiera rentado uno de 300. Me hubiera ido a la mezquilla yo. La otra vez renté uno de 200. ¡Bien feo! ¡Bien feo! Aquí preparando una dorichasca. ¿Qué lleva la dorichasca, compañera? Lleva queso, elote, sus chetos, queso amarillo. Creo que no le echaron. Ah, sí le echaron queso amarillo. Es que pensamos que no le echaron, pero sí está ahí. Y vamos a repartirla porque Nicole también quiere. Sí. Y yo y Nicole nos dieron este chile. ¿De qué es? ¿Qué tiene este chile? Es como... Uno es como de semillitas, así como de chile. Oh, este tiene... Tienes que grabar acostado. Y aquí es puro líquido. Este... ¿Cómo se llama esto? Es... Como... Churri. Churri. Es chile poblano. Chile poblano. No, tú no le das caso, no es chile poblano. Aquí está Gaby. Y aquí está echando mi plato, pero a ella le gusta con chile. Pero a mí, no. ¿Qué dices? Porque soy una niña. Gordo lobo. Y allá está mi teatro lavando ropa. Como ven, están contando chistes ellas dos. Aquí está la de Nicole sin picante. Ajá. No, ajonjolí. Es de ajonjolí. Es un chile de ajonjolí. De gordolobo. De gordolobo. De gordolobo. De gordolobo. Y aquí tenemos esto. Y aquí voy a preparar mi dorichasca. No lo acerqué tanto porque lo hace de mal. Aquí. Ponme el dorichasca. Aquí es la de Gaby. Ah, la torre. Se me fue todo el chile. Ja, ja. Se le fue el chile. Se le fue el chile. Mmm. Pero tiene ajonjolí. Miren qué rico. Sí. Ok. Andamos en la casa de la Nicole. Y a los que no les gustan con el chile, aquí está el mío sin chile. Porque este chile que tenía... Máma tu sasca, a ver si te gusta. Yo te grabo tu reacción. Ahí se me fue. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dedito arriba o dedito abajo? Mmm. Ahí como medio acostada y aquí está el vestido que me voy a poner mañana sin mi auto. Tío. Mmm. ¿Qué no es para la playa? Mmm. Más o menos, pero... ¿Cómo te quedas? Es como... No. Creo. ¿Y qué zapatos te vas a poner? Todavía no sé porque ando en la ropa de ahorita. Ay, platicales de lo que yo traigo puesta. Y Gaby trae una camisa de bajo como que es negra para que no se le vea así todas las chichis. Oye. Y esta me la regaló la Sara. Y esta se la regaló la Sara de cruces. Y un pantalones frías, zapatos, vans. Ya nos vamos. Vengan a jugar uno. Vamos a ir de Play Totter. Estamos empezando los juegos de unos animales que van a jugar a un juego muy... Nicole, ¿por qué no conoces la tele? ...tradicial. El juego que destruye familias y amistades. Sí. Amistades y familias. Y vamos a jugar al juego más emocionante de todo el mundo. No. ¿Quien sigue? Tu. ¿Quién sigue? Ven a saludarme. Estas bestias están peleando, estas bestias. Estas bestias están desalojando yo. Que destruyen familias Como esta Puede ser esta Esta O esta O esta familia Ya tuvo que con las cambios de reglas que estás haciendo Vas a ganar Las bestias están Peleando aquí En este juego Son malas bestias Mejor hay que alejarnos Bestias La bestia número 1 La bestia número 3 La bestia número 4 La bestia número 4 No le hagas La bestia es maldona Eso que Estaba al revés Estaba al revés Ya la vimos Cuantas bestias son Nos vemos ¿Qué puedo aventar aparte de esto? ¿Y qué tiene? No, ya no Ya tú te comes tú Ya perdiste Ya te comiste dos Estas bestias están peleando Estas bestias están peleando Qué tramposos son Ay, mi hijita Están cambiando las reglas Si tienen No Paso No, cuál pasa Se está volviendo Y uno tiene un anillo Ay, qué hermoso Cuatro Acá está la bestia número 2 Acá está la bestia número 3 Y acá está la bestia número 3 Pues la única que tengo Y nos vemos en el próximo capítulo Ya gané Estoy fuera del juego Y esto se la está Mira, mira Yo iba a ganar Y mira, mira La Tiri iba a ganar Y él también No pudieron contra la ¿Cómo se dice? Yo también Yo estaba con una ¿Cómo se dice cuando? ¿Eres algo nuevo en algo? Amarilla, Juan Carlos ¿Cómo se dice cuando No, contra la novata No pudieron Amarilla Sí Él tenía uno Ahora tiene como 20 ¿Ah? Me bloqueó ¿Eh? ¿Soy? Aquí se va a saber Quién es el ganador Tiene media Tu media baraja Y él media baraja ¿No? No En una hora sabemos Quién es el ganador Tiene